¡Magnificaré al Señor, pues Él es digno de Dios! ¡Magnificaré al Señor, pues Él es digno de Dios! ¡Magnificaré al Señor, pues Él es digno de Dios! ¡Magnificaré al Señor, pues Él es digno de Dios! ¡Oh, sana! ¡Gloria sea el Señor, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Oh, sana! ¡Gloria sea el Señor, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Magnificaré al Señor, pues Él es digno de Dios! ¡Magnificaré al Señor, pues Él es digno de Dios! ¡Oh, sana! ¡Gloria sea el Señor, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Gloria sea el Señor, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Gloria sea el Señor, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Gloria sea el Señor, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Gloria sea el Señor, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Gloria sea el Señor, bendita sea la roca de mi salvación!